Mujeres no lloren Que yo no me voy de aquí Y aunque he nacido en San Luis Quillé He bailado en el pilar He venido a Mayar y pues Pues me gusta huarachar Mujeres no lloren Que yo no me voy No me lloren más Que yo no me voy Mujeres no lloren Que yo no me voy Mujeres de cuando en cuando a mí A mí me gusta bailar Mujeres de cuando en cuando a mí A mí me gusta bailar Y me gusta huarachar Cuando, cuando se forma el pampano Y me gusta huarachar Cuando, cuando se forma el pampano Que yo no me voy No me lloren más Que yo no me voy No me alantoro Que yo no me voy 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 El ritmo pido 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 Que yo no me voy Que yo no me voy ¡Van a ganar un culo! Que yo no me voy ¡A la triunfa, puta! Que yo no me voy ¡No me voy! Que yo no me voy